Música Exponen los restos del héroe nacional Antonio Inver Barrera en la Catedral Primada de América en velatorio privado. El poder ejecutivo declara tres días de duelo nacional por el fallecimiento de Inver Barrera. Un hombre muere durante tiroteo entre agentes policiales y manifestantes del Palpo en Valverde. El expresidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Iza, confía en que habrá más equilibrio en la nueva conformación de las altas cortes. Cuatro candidatos a la Senaduría del Distrito Nacional piden anulación de las elecciones del 15 de mayo en el nivel congresual. Luis Abinader visita a los candidatos a la Alcaldía de Santo Domingo Este que llevan cinco días en huelga de hambre. El presidente Danilo Medina instruye construir un nuevo mercado en la Vega en el menor tiempo posible. Métase su carta democrática por donde le quepa. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro responde con fuertes términos decisión de la OEA para activar carta democrática. En deportes, el dominicano Johnny Cueto, seleccionado jugador de la semana en la Liga Nacional. Así iniciamos la emisión estelar de Noticias 23. Es tiempo de premio soberano, también paso de mayo para junio y hora de las noticias. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Néstor Esteves, vamos a compartir la actualidad noticiosa. Estas son las noticias. Los restos del héroe nacional, general vitalicio Antonio Inver Barrera, fueron expuestos en velatorio privado en la Catedral Primada de América con la asistencia de amigos, familiares y diversas personalidades civiles y militares. Erick Montilla tiene el informe. El mayor general del ejército dominicano, Antonio Inver Barrera, falleció la madrugada de este martes a los 95 años de edad. Fue designado héroe nacional y general advictan por su participación en el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo un 30 de mayo hace 55 años y del cual era el último de los sobrevivientes. Espérate, espérate. Los restos son expuestos desde las 3 de la tarde de este martes en la Catedral Primada de América. Aquí la familia recibe las condolencias de forma privada. La familia ha querido hacer algo muy familiar. Como ustedes saben, tío Antonio, el general Inver Barrera, desde hace años estaba alejado de la luz pública por sus condiciones, etc. Y él pidió que fuese una ceremonia sencilla. Han acudido a dar el pésame el ministro de Defensa, Máximo William Muñoz Delgado, el ex inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, general Marcos Jiménez, el ex jefe del ejército dominicano, Jorge Sorrillo Zuna, y el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suero Isa, entre otras figuras destacadas. Ya ustedes todos conocen los precedentes, saben quién fue él, qué participación tuvo en la muerte de Trujillo, y después como amigo, como comandante, fue un gran hombre. Para este miércoles, los familiares volverán a recibir condolencias a partir de las 9 de la mañana. Luego a las 11 a.m. se hará una misa de cuerpo presente. El entierro del héroe nacional mayor general vitalicio Antonio Inver Barrera será este miércoles en el cementerio privado Puerta del Cielo. Eric Montilla, Noticias 23. Continuamos con el tema porque el Poder Ejecutivo declaró tres días de duelo por la muerte del héroe nacional y general vitalicio Antonio Inver Barrera. Un decreto del presidente Danilo Medina especifica que los días 1, 2 y 3 de junio, la bandera nacional deberá ondear a media asta en las oficinas públicas y recintos militares. Inver Barrera, quien falleció la madrugada de este martes, era el único sobreviviente del complot en que fue ajusticiado el dictador Rafael Leonidas Trujillo el 30 de mayo de 1961. En otro tema, tenemos que en Valverde, un hombre muerto dejó un tiroteo entre agentes de la policía y manifestantes del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, que protestaban contra el alegado fraude electoral del presidente Danilo Medina y el PLD. Luis Bienvenido Almonte, quien se desempeñaba como gerente de la fábrica de uniformes Top Choice Apparel, fue baleado frente a la zona franca en Esperanza. Entre tanto, aquí en Santo Domingo, cuatro candidatos a la Senaduría de la Capital solicitaron a la Junta Electoral del Distrito Nacional la anulación de las elecciones en el nivel congresual y la celebración de nuevos comicios en esa demarcación. Marisol Mendoza nos dice más. Aura Celeste Fernández, Alberto Atala, Carlos Peña y Vinicio Castillo Semán se unieron para reclamar a la Junta del Distrito la anulidad de las elecciones del pasado 15 de mayo. Alberto Atala del PRM alega que el proceso en el nivel congresual estuvo cargado de graves irregularidades. Convalidar con nuestro silencio e inacción la cadena de fraudes y graves irregularidades cometidos en el proceso recién transcurrido nos haría cómplices de una ignominia histórica que ha conllevado un grave retroceso en las conquistas democráticas y electorales que había logrado el pueblo dominicano. De su lado, Aura Celeste Fernández de Al País y Vinicio Castillo Semán de la Fuerza Nacional Progresista indican que los hechos fraudulentos invalidan los cómputos ofrecidos por la Junta de las actas C y C1. Que hubo fraude y varios de los elementos que establece el artículo 152 y los numerales 1, 2 y 3 del artículo 152 que posibilitan solicitar la anulación de ese resultado que ha dado la Junta del Distrito Nacional. Nosotros planteamos que vamos a recorrer todas las instancias de ley, incluyendo el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Los candidatos de Al País, el Partido Revolucionario Moderno, la Fuerza Nacional Progresista en la capital dominicana aseguran que mantendrá su firme propósito de agotar todos los mecanismos legales para hacer prevalecer sus derechos. Y paralelamente, candidatos a diputados y regidores del partido quisqueyano-demócrata cristiano también reclamaron anular las elecciones en Santo Domingo Este. Durante una rueda de prensa dijeron que en el proceso fueron cometidas numerosas irregularidades. Ayer mismo procedimos y depositamos una solicitud de nulidad de las elecciones y no estamos pidiendo revisión de conteo y de conteo. Nulidad de las elecciones y que se realicen nuevas elecciones. Tenemos testigos instrumentales y presenciales a defecto de todas las pruebas que nosotros inauguramos. Los candidatos en componenda con los funcionarios de las juntas electorales no prosperaron. Estamos hablando de que cuando se llevaban actas con impugnaciones de las mismas entonces regresaban a la mesa electoral con el acta vieja, no con la que había sido revisada luego de una impugnación. Estos candidatos no reconocen la elección de Danilo Medina por considerar que su triunfo fue resultado de un fraude electoral. Vamos a finalizar este bloque con el ex candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, quien visitó este martes a los dirigentes de oposición que se mantienen en huelga de hambre en la Iglesia Paz y Bien para exigir nuevas elecciones en Santo Domingo Este. Abinader hizo la visita en solidaridad hacia los reclamos de los candidatos a la alcaldía del municipio, Manuel Jiménez, Dío Astacio, José Vázquez, Manuel Rey Ramírez y Rafael Rosó, además de Juan Ubiérez, ex candidato a senador por la provincia de Santo Domingo por el PRM. El 17 a las 6 y media de la tarde, relación del colegio electoral no ha recibido. El 17 de mayo. Donde se ve que en el caso de la boleta... Esa de la boleta había... 16.29. Y mira la fecha ahí, mira la fecha. Eso era que no estaban recibidos en la Junta Central Electoral. Dos días después. El ex candidato a la presidencia por el PRM reiteró que continuarán la defensa de sus candidatos en cualquier instancia. Vamos a explicar lo que está haciendo el presidente Medina para apoyar a los comerciantes del mercado de la vega. No se vaya. Telefuturo va contigo. Ahora puedes sintonizarnos en tiempo real en telefuturo.com.do desde cualquier equipo conectado a internet. Síguenos en Telefuturo 23 en Facebook y arroba Telefuturo 23 en Twitter. Conéctate con Telefuturo. Gracias por continuar con nosotros. Mis amigos, a solo dos días de haber ocurrido el incendio que consumió en un 80% el mercado de la vega, el presidente Danilo Medina ordenó este martes la construcción de uno nuevo que deberá ser entregado en 120 días a los efectos a las personas afectadas por el siniestro ocurrido la madrugada del pasado domingo. Tenemos detalles con Manuel Cordero. Luego del mandatario sostener una reunión con una comisión de los comerciantes afectados por el incendio que destruyó el mercado de la vega, Medina instruyó al Ministerio de Obras Públicas para la pronta reconstrucción de la plaza. En rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, el titular de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, dijo que el nuevo mercado será mejor que el que ya existía. No sería una reconstrucción de lo que estaba, sino ya que como hay que construirlo totalmente, pues hacer un diseño que operativamente funcione mejor que el que estaba, que tenga mejor el sistema de vialidad a su alrededor para los diferentes desplazamientos y accesos al mercado y también que mantenga las condiciones de higiene mucho mejor que la que tenía. Uno de los comerciantes afectados, Rogelio Acevedo, agradeció al presidente Danilo Medina por disponer rápidamente la reposición del mercado. Se nos va a hacer una construcción nueva total, se nos van a hacer préstamos blando para iniciar de nuevo ya que lo perdimos todo, pero también se nos va a asusiliar durante el tiempo que se va a construir el mercado nuevo. Asimismo, el actual alcalde municipal, Alexis Pérez, agradeció a Medina ya que por tratarse de un asunto puramente municipal, el jefe de estado expresa su solidaridad para auxiliar una causa que es del país. Así es que todos los levantamientos han sido realizados, 93 personas lo perdieron todo, 228 comercios fueron totalmente devorados por el incendio, ha habido daños colaterales que la comisión evaluará. Y lo que estamos dando es respuesta a una situación que muchos padres de familia, miles de personas, porque cada uno tiene empleados, tiene múltiples empleados y han quedado prácticamente sin nada. En tanto, el alcalde electo Kelvin Cruz del PRM reconoció que el presidente Danilo Medina está atendiendo una problemática que corresponde a la alcaldía de La Vega. Manuel Cordero, Noticias 23. Hablemos ahora de representantes del gobierno y la oposición política de Venezuela. Ellos realizan reuniones en la República Dominicana con miras a abrir la posibilidad de un diálogo entre las partes, confirmó el portavoz de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena. El funcionario leyó un documento en el que el presidente Danilo Medina saluda y valora las reuniones encabezadas por los expresidentes del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de la República Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, Martín Torrijos, en representación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. En mi condición de presidente de la República Dominicana y presidente pro-témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, celebro con mucha ilusión que los venezolanos, gobierno y oposición, apuesten al diálogo para superar diferencias, descubrir coincidencias que hagan posible una convivencia próspera y democrática en armonía con una institucionalidad fuerte, transparente y confiable en la patria de Simón Bolívar. Asimismo, el mandatario en su mensaje subraya que para el gobierno de la República Dominicana el diálogo es una herramienta democrática por excelencia para la construcción de paz, bienestar y confraternidad en toda la sociedad. Mis amigos, y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Zubero Iza, confía en que será más equilibrada la próxima conformación de los integrantes de las altas cortes, pero que, aún así, el PLD mantendrá el dominio. A pesar del dominio que tiene el partido del gobierno principalmente con respecto al Congreso Nacional, yo creo que es una recomposición ahora, un espíritu mucho más democrático que existe en la actualidad y eso necesariamente se va a reflejar en la composición de las altas cortes, que algunas van a ser objetos de reestructuración en este cuatrenio. ¿Qué quiere decir entonces que va a ser, o nuevamente el PLD va a dominar esto a Suprema? ¿Quién tiene mayoría? ¿Y qué le parece? Quien tiene la mayoría, quien trata, quien tiene la mayoría trata siempre de imponer su criterio. ¿Y su opinión sobre eso? ¿Es dañino? A mí me gusta la democracia, me gusta la participación incluso de las minorías y eso es muy importante. Las minorías deben de tener una representación y una decisión en las tomas de decisiones en el país. ¿Pero el pueblo le dijo que no? Ya está. Bueno, pero quizá mañana diga que sí, en las próximas. Yo siempre he dicho que el problema no es de los partidos en el gobierno, ni del gobierno, sino de la oposición. La oposición ha sido muy culpable de muchas cosas que están pasando en el país por cada uno tener, anteponer sus intereses personales a los asuntos de la nación. Su veroiza, que dirigió por más de una década al Poder Judicial, considera que tanto la Suprema Corte como los tribunales constitucional y superior electoral estarán presididos por personas designadas por la voluntad del Partido Oficialista. Bueno, y este miércoles comienza la temporada ciclónica en la región del Caribe, durante la cual se espera la formación de 13 ciclones o tormentas tropicales. Los expertos consideran que seis de esos fenómenos alcanzarían la categoría de huracán y dos de ellos serían intensos. Opinan que el fenómeno La Niña, que este año estará presente hasta inicios del verano, podría aumentar la formación de ciclones. Gloria Ceballos, directora de ONAMED, advirtió la probabilidad de que la cuenca del Caribe sea azotada por un huracán categoría 3, 4 o 5, lo que obliga a las instituciones de protección civil y a la población dominicana, en sentido general, a mantenerse atenta. Y en lo inmediato, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica para las próximas horas aguaceros y tormentas eléctricas en diversas localidades dominicanas provocados por una vaguada. Ante esto, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, Juan Manuel Méndez, informó sobre los niveles de alerta para las zonas que podrían ser afectadas por las lluvias. De conformidad con el boletín de la mañana de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia eleva alerta amarilla a provincia de Puerto Plata. Continúan en verde Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, Monte Cristi, Dajabón, Peravia. También continúan en verde Espaillat, Duarte, La Vega, Valverde, Monte Plata, el Gran Santo Domingo y la Espiña. Reiteramos que este miércoles inicia la temporada ciclónica en el Atlántico Norte, el Caribe y el Golfo de México y promete ser bien activa según las predicciones de la Oficina Nacional de Meteorología. Hablamos ahora de la Asociación de Industrias que firmó un convenio con la Fundación Chile con el objetivo de lograr eficiencia energética con electricidad más segura, limpia y económica. Viviana Inoa amplía esta información. Tras la firma del acuerdo, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Campos de Moya, dijo que hay un compromiso firme de ahorro y uso eficiente de energía. De Moya, además, refirió que el costo de la electricidad siempre sale entre los tres primeros factores que limitan la capacidad para incrementar la producción de las industrias. El reto actual es terminar de consensuar una única visión y promoverla unidos, tanto a nivel del sector público como del privado. Esa visión debe incluir un firme compromiso de ahorro y uso eficiente de la energía. Hoy en día estamos buscando la eliminación gradual de la iluminación incandescente en Chile al 2020 y esto representaría, por ejemplo, un 4,8% del ahorro eléctrico del país. De su lado, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Flora Montealegre, dijo que para el desarrollo del programa se financiarán hasta 12 millones de dólares. Este esfuerzo privado complementa otros esfuerzos que a nivel del país estamos realizando en el ámbito de la reducción de pérdidas y la rehabilitación de redes y también en un trabajo conjunto con la YICA para promover la eficiencia energética también en el sector gubernamental. La ARD informó que en el país hay grandes oportunidades para fomentar la eficiencia energética en las edificaciones, el transporte y en los procesos productivos. El programa es una iniciativa de la Asociación de Industrias de la República Dominicana conjuntamente con la Fundación Chile, bajo el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Viviana Hinoa, Noticias 23. Completaremos este bloque hablando de la Junta Agroempresarial Dominicana, YAD, que desarrolla programas con la finalidad de lograr una producción más limpia y con uso sostenible de los recursos. Osmar Benítez, director ejecutivo de la YAD, dijo que coordinan actividades para revisar los procesos de producción que generen emisiones contaminantes en procura de hacerlos más eficientes. Hemos asumido el compromiso con el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura para crear este centro de producción más limpia, que tiene el objetivo fundamental de promover entre los agricultores la idea de que podemos producir los alimentos que consume el pueblo dominicano, que podemos ganar dinero en esta actividad, que podemos seguir generando riqueza en las zonas rurales, pero que podemos hacerlo también de una manera amigable con el medioambiente, que no impacte de manera negativa en el medioambiente. La YAD, además, desarrolla planes para mejoras económicas y medioambientales en la producción del campo dominicano. Vamos a compartir lo que dice el presidente Maduro de Venezuela al secretario general de la OEA con respecto a la Carta Democrática. No se vayan. El presidente de Venezuela anunció que demandará la directiva del Parlamento por usurpación de funciones luego de que ésta solicitara a la OEA la activación de la Carta Democrática al país. Nicolás Maduro dijo que con esa decisión el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido la intervención extranjera en Venezuela. La Carta Democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa. En un informe de 132 páginas, Almagro recurre al artículo 20 de la carta para solicitar la convocatoria de un consejo permanente de los estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016. Estados Unidos presionó este martes a Haití a completar su proceso electoral lo antes posible, después de que la Comisión de Verificación de los Resultados de la Primera Vuelta en las elecciones presidenciales celebradas el año pasado emitiera su informe, en el que propone la anulación de los comicios. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, instó además a las autoridades encargadas del recuento a publicar los resultados de su informe y consideró urgente que los haitianos puedan lograr un presidente elegido en las urnas. Seguimos en Estados Unidos, que emitió una alerta de viaje para Europa ante el riesgo de potenciales ataques terroristas contra eventos importantes y lugares turísticos en los países europeos. La advertencia del Departamento de Estado implica que el gran número de turistas que visitan Europa en los meses de verano será uno de los principales objetivos de los terroristas en lugares públicos, en especial los grandes eventos. En Colombia, agentes de la Fiscalía General descubrieron en pleno centro de Bogotá al menos tres casas en las cuales bandas dedicadas al narcotráfico realizan torturas y asesinatos, informó un portavoz de esa institución. Según las autoridades, las casas de tortura se encuentran en un sector de la capital colombiana que fue intervenido el pasado fin de semana por cerca de 2.500 militares y policías. Para las Internacionales de Noticias 23, Manuel Cordero. Recibimos a la dama de los deportes. Compañera, no se trata de soberano exactamente, pero a Coeto lo acaban de reconocer. Sí, señor, reconocimiento como el mejor jugador de la semana en la Liga Nacional, pero vámonos con otro que fue el MVP, o el jugador más valioso del 2015. Es el señor Bryce Harper. Mírenlo ahí, el bolazo que recibió lamentablemente el pasado lunes y tiene una contusión en la rodilla izquierda. Por eso el conjunto de los nacionales de Washington no lo colocaron este martes en el partido contra los Phillies de Filadelfia. El hombre apenas batea 2.42 con 13 cuadrangulares en 51 partidos. Vámonos con el dominicano Johnny Cueto, el hombre de la melena de San Pedro de Macorís. Déjenme decirle que el dominicano tiene récord de 8 y 1, fue seleccionado jugador de la semana. Recuerden que el pasado 23 de mayo blanqueó al conjunto de los padres de San Diego y en su salida posterior lanzó seis entradas y apenas le permitió una carrera a los Rockies de Colorado. El dominicano lleva marca de 8 y 1 en 11 aperturas, con una efectividad excelente 2.31 y lleva tres juegos completos en lo que va de campaña. Vámonos con Dani Santana. Dani Santana, que pertenece al conjunto de los mellizos de Minnesota, fue colocado en la lista de lesionados por 15 días. Por un tirón en la corva izquierda, Santana fue colocado también por esta misma situación el 14 de abril y retomó las acciones. Y estaba bateando para 2.68 con un cuadrangular, 10 carreras remorcadas y 9 bases robadas. Vámonos con el resultado de la jornada de este martes. El conjunto de los marineros de Seattle le dio una paliza al conjunto de los padres de San Diego, 16 carreras por 4. Ese partido Macken conectó al cuadrangular número 13 de la campaña. El dominicano Luis Perdomo fue sonado. ¿Y de qué manera? En dos entradas, seis indiscutibles, seis carreras y tres ponches. Robinson Cano se fue en blanco en un turno y Nelson Cruz de 3-2. Vámonos con Houston. Vámonos con los astros de Houston y los cascabeles de Arizona. Pues Houston se llevó la victoria, ocho carreras por 5. Stray consiguió un total de 4-3 con dos carreras anotadas y cuatro impulsadas. El hombre ganó el partido solito con su doble número 9 y su cuadrangular número 12. En ese partido, Carlos Gómez se fue de 3-1 y Jan Segura, el San Juanero, se fue de 5-1 con Arizona. Déjenme decirle que los dominicanos están como los rosarios. Acabamos. Pero qué bien, compañera, que así vayan. Eso estimula, ¿eh? Bastante. Le va muy bien ese rojo. Esa tonalidad de rojo. Esa tonalidad, pero me gusta el amarillo. Ajá. Bueno, también le va bien. Ya te veo. Bye, bye. No se nos vayan. Recuerden, estamos en tiempo de soberanos y cualquier cosa puede pasar. Pues Noche Soberana, la noche del soberano. En un tiempo así un poco como fuera de lo acostumbrado y ya se sabe por qué. Este tema de reparación al teatro nacional, el tema de la campaña. Pero bueno, ha sido la noche soberana, la de este martes, el 31 de mayo. Muy cargado de humor, ha estado esta versión de los premios soberanos. Interesantísimas sorpresas. Las redes sociales, la gente haciendo de las suyas a través de las redes, adelantando cosas. Recuerden, siempre hay algunos premios que son entregados en diferido. Entonces ya algunos medios y algunas redes estuvieron dando a conocer antes de que fuera dado a conocer ya realmente por la producción de los premios soberanos. La Gunguna, mejor película, también mejor director. Dos premios en este caso. El show de Huguito, eso hay que celebrarlo. Lo estamos celebrando con Angelina, lo estamos celebrando con la familia entera. El premio al show de Huguito. Ana Rocina Troncoso, le estoy enviando un abrazo grande también. Colega en este oficio, en esta profesión y un merecidísimo premio acaba de recibir. Pero bueno, noche soberana. Ya habrá tiempo para contar, ya habrá tiempo para muchas cosas. Felicidades a los agraciados. Es el final de esta emisión noticiosa y a propósito de su verano, una cita de la reina Ana de Austria. Plantea ella, Dios no paga cada fin de semana, pero paga. Venga, lo encuentro. Dale, snag. Aquí como que falla.